La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar más que diuremas de tales y de cuales la escuela es mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida y voy a compartir en primer lugar con ustedes y agradecer por supuesto una distinción que recibí hace unos días, el Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infanto-Juvenil que entrega la Biblioteca Madre Teresa, seguramente por las muchas emisiones que dedicamos al tema de la lectura. Bueno, ustedes saben que hablamos muchas veces sobre la diversidad familiar, hicimos referencia a las familias ensambladas, uniparentales, familias conformadas con dos papás o dos mamás y hoy nos vamos a referir a las familias que adoptaron niños. Ustedes saben que este tema se relaciona mucho con la construcción de esos vínculos, con cómo acompañan también la escolaridad y tantos otros temas. Y no surgió a partir de la muestra que se está realizando en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Red Familias por Adopción. Y así se inauguró. La muestra de las fotografías de Nora Lezano fue maravillosa porque nos muestran en diferentes situaciones cómo muchas personas decidieron hacer felices a algunos niños, niñas y adolescentes y les brindaron una familia. La verdad es que es una muestra muy emotiva que muestra que el camino de la adopción no es fácil pero sí se llega a un final feliz para toda la familia armada. Red Familias por Adopción es una muestra de fotos que trata sobre 13 historias de familias. La idea de la muestra Poder Disciplinar la Temática convocamos a grupos muy diversos tanto desde el tipo de niños y niñas como el tipo de padres y madres. Lo importante es ver las historias pruebas de los chicos e impulsión de eso poder encontrar la familia adecuada para ellos y no al ver eso. Es una muestra donde no solo son importantes las fotos sino cada una de las 13 historias de estas familias. y hay diversidad en absolutamente todas. Hay padres trans, padres que son padres y abuelos al mismo tiempo hermanos que tienen dos familias distintas. Soy la fotógrafa de esta muestra hermosa que trata sobre el encuentro de personas más allá de la panza. Tuve la suerte de participar en este proyecto y la verdad es que salí transformada. La solo rica es que vengan, que la vean, que lean los textos que conozcan cada una de las historias que se emocionen con nosotros pero que también abran sus mentes y sepan que la adopción es algo muy natural. Bueno, flor de concepto que señala Inés Esteves cuando dice que la adopción es algo natural lo veremos en el transcurso del programa y esto que está aquí es porque me olvidé de decir que el premio se llama La hormiguita viajera. Bueno, bienvenida Rocío Irán Hernández un placer tenerte aquí. Estuvimos en la muestra por supuesto creo que si no el día de la inauguración inmediatamente por supuesto la recomendamos y aprovechamos entonces para difundirla a través del programa. Contanos cómo surge la idea de tomar fotografías y textos por supuesto de familias adoptantes. Bueno, a ver, Patricia Carrascal, mi socia ya había hecho un documental que se llama El día que nos conocimos que son cuatro historias muy lindas de encuentros como relatan familias que relatan el momento en el que se conocieron en la adopción. Los documentales de las películas tienen un problema que es tienen que estar en cartelera. Claro, así es. Los documentales duran muy poquito en cartelera. Muy poquito a veces se levantan enseguida es difícil reencontrarlos. Entonces después como tenía el auspicio de DirecTV pasó a estar en el canal y ahora está en Cinear o sea, se puede seguir viendo pero es algo mucho más complejo. Nosotros lo que queríamos era seguir difundiendo el tema y poner en... que el tema de la adopción esté en agenda. Entonces cómo hacíamos para que esté en agenda un tiempo más largo y que la gente verdaderamente tuviera acceso ¿no? a lo que significaba lo que era cómo era cómo se hacía Recordemos que además en el Centro Cultural Recoleta la muestra es de acceso gratuito. Sí, es entrada libre y gratuita. Así es. De martes a viernes de una y media a veintidós y sábado, domingos y feriados de once y media a veintidós. Así que se nos ocurrió bueno, nosotros somos gestoras culturales ¿no? Entonces digo, yo soy gestora cultural Patricia es productora audiovisual venimos del ámbito de la cultura nuestro aporte viene desde ahí ¿no? Digamos, yo considero verdaderamente que la cultura es transformadora entonces esto fue una forma de tratar de transformar la realidad desde el arte y de concientizar sobre un tema que para nosotras es importante Bueno, yo leí por ahí justamente tomando esto que decís que la fotógrafa dijo que el tema la transformó y seguramente eso le ha pasado a muchos de los que participaron de la realización y ni que hablar a los que la vieron Bueno, eso es muy gracioso porque Nora es amiga mía desde hace mucho tiempo entonces bueno cuando la convocamos para para hacer las fotos por supuesto se prendió enseguida pero ella no es madre no es madre no es madre ni por adopción ni biológicamente sí fue algo que que la tocó mucho que está muy agradecida de haber participado conocer las historias ¿no es cierto? y se ve también digo la genialidad de Nora en la muestra que bueno ella es como la fotógrafa del rock ¿no? las fotos más icónicas de Charlie de Spinetta de entonces verdaderamente lo que hizo fue transformar estas familias en rockstars es interesante también el título ¿no? porque decir familias por la adopción es un poco decir a favor de la adopción promoviendo la adopción ahora hay 13 historias contanos también un poco bueno ¿qué quiere decir ser productora de una muestra de estas características? ¿qué función tuvieron ustedes? bueno primero pensar la muestra buscar las familias nosotros lo que buscábamos era un concepto en donde esta muestra lo que tiene es la diversidad en la adopción ¿no? digo no es solo chicos adolescentes chicos bebés la adopción y la discapacidad es todo ¿no? hay una madre trans hay una pareja gay madres parejas uniparentales digamos las distintas formas de llegar a la adopción y también está la mirada de los adoptados ¿no? de los adoptados y sus y sus transiciones como para llegar a ser hijos claro ustedes fueron buscando a esas familias y me imagino que desde la fotógrafa había también que buscar como una estética para la muestra sí sí esa parte fue también bastante creo que lo logramos haciendo todas las fotos en estudio ¿no? dándoles una misma caja a todas las familias aunque a todas se les pidió que trajeran algo que sentían que los constituía como familia o que los había unido como familia o que tenía que ver con su historia como familia ¿hubo? todas las familias accedieron algunas no quisieron ¿cómo fue? no recuerdo familias que nos dijeran que no pero por ahí la hubo la verdad que ahí ya no recuerdo obviamente todas las que participan estuvieron de acuerdo claro la muestra es una muestra muy bueno vos la viste es una muestra muy atípica porque no es solo una muestra de fotos digo pues si vos vas y ves esas fotos son fotos divinas pero que pero no dicen todo no sabés claro son una familia bueno claro entonces las fotos están acompañadas de unos textos muy grandes que tienen tanta importancia como la foto ¿quién hizo los textos? los textos los escribieron Patricia y Lili Viola ajá vamos a ver el momento de la inauguración que me imagino que después de todo ese trabajo de preproducción al fin llega el día ¿no? que es red es un proyecto que busca concientizar la adopción como la restitución del derecho de todas las niñas niños y adolescentes a crecer dentro de una familia una muestra de historias y de fotos de 13 historias de vida de amor y de dolor de trabas en el camino y de esperanza también fueron 16 las familias fotografiadas y quise mostrarlas divertidas sin solemnidad empoderadas fuertes sobre todo para mostrar que se puede construir vínculos en la diversidad bueno sos gestora cultural como decía seguramente participaste en el trabajo previo en la preproducción de muchas muestras pero imagino que esta te tocó especialmente sos mamá adoptiva entonces ¿qué te pasó en esos días? no es es fuerte porque bueno uno estuvo ahí está del otro lado entonces tenés la sensibilidad para darte cuenta pero también creo que es algo que nos toca a todos digo cuando nosotros lo que queremos es desmitificar la adopción esa idea de cuando la gente viene y te dice ay que buena que sos no soy buena soy mamá hay momentos en que no soy nada buena como mamá como todas como todas las mamás y tampoco esa cosa de viste ay el morbo lo que vivieron no esa cosa de bueno pero vienen con mucha historia y vos la historia que traes vos encima que se tiene que el otro también se tiene que bancar tu historia y todo tu mochila bueno eso es la idea era esa es desmitificar esa cosa sobre la adopción y también es mostrar los datos duros de la Argentina claro claro y muchas veces las dificultades que hay para las familias que quieren adoptar bueno habrá sido un periodo de mucho compromiso emocional y profesional y nosotros nos reencontramos en el tercer bloque Rocío vamos a ahora a conocer más de cerca a la fundación Juanito y esto es entonces en el próximo bloque bueno aquí estamos entonces con nuestras invitadas Gilda Podestá Graciela Cuadraroli bienvenidas ambas y oportunidad esta para conocer ¿cuánto hace que existe la fundación Juanito? es una institución que tiene ya muchos años 28 para ser precisas que los hemos celebrado en septiembre y es una institución dedicada a la protección de la infancia por tanto tiene muchas tareas basadas fundamentalmente en lo comunitario pero sobre todo bueno una tarea central que tiene que ver con el cuidado y la crianza de niños niñas y adolescentes que han pasado por situaciones muy graves de vulneración ahora esto quiere decir que hay hay un lugar físico que es la fundación Juanito aquí en la ciudad de Buenos Aires y allí están hay niños de distintas edades contanos un poco eso de distintas edades estamos en Amenábar 372 en el barrio de Belgrano y si están hay chicos 24 chicos de distintas edades niños niños y niñas que viven allí que viven allí que viven allí y se les da todo tipo de asistencia y van a colegios diferentes este es una obra muy grande que se realiza porque no se mistifica de que son los chicos del hogar tratando de de respetar sus individualidades y sus necesidades ¿y cómo llegaron ahí estos chicos? y llegan derivados de la Secretaría de la Niñez ajá este donde nosotros estamos preparadas como para recibirlos ¿no? y este y bueno a partir de ese momento se alojan y nosotros tenemos un un departamento interdisciplinario en el cual preservamos no solamente su protección desde la salud sino psicológica hay departamentos de de trabajo social de psicopedagogía de psicología social donde intervienen nuestras directoras Lorena y Gilda lamentablemente Lorena hoy no está pero son quienes este manejan muy saludablemente nuestra fundación ahora estás enumerando hay muchos profesionales como vos decís y ¿cómo llegan ahí? ¿cómo se sostiene la fundación? una buena pregunta se sostiene actualmente como dice Grace venía de una historia con la Secretaría Nacional y actualmente tenemos un convenio con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y como jurisdicción digamos nos toca conveniar con ellos en bueno en lo que tiene que ver con un trabajo de cogestión en relación a esa situación de cuidado lo que suele ocurrir es que las becas destinadas a esos menesteres no son suficientes y por otro lado hace digamos a nuestra tarea específica el hecho de que se colabore a nivel social porque es una manera también de hacernos corresponsables de la vida y del acontecer de estos niños niñas y adolescentes ahora las familias o las parejas o las personas que quieren adoptar niños no recién nacidos sería el caso ¿van directamente a la fundación? No ¿cómo es? No, no, no van el sistema está creado justamente para que se anoten en el ruaga hay un registro nacional por suerte antes había registro por cada provincia ahora se anotan en el ruaga y puede la necesidad o los futuros niños que están en disponibilidad y los futuros padres puede caer en distintas provincias claro entonces nosotros respetamos muchísimo esos parámetros porque muchas veces la gente se puede llegar a confundir y acercarse a la fundación como para para mediar para una futura adopción entonces está en nosotros también justamente esa difusión clara y esa preparación para para esos futuros papás que intentan ese proyecto de adopción ¿no? Yo leí en algún momento que se habla de la familia adecuada para ese niño ¿qué quiere decir exactamente una familia adecuada? hay determinados padres y para cada padre hay determinada niña no dejamos alejado la subjetividad de ambos ¿no? porque cada niño tiene una necesidad puntual viene de una historia social puntual así como también sus papás seguro como decía en el otro bloque cada uno venimos con una mochila venimos cargados con modelos mentales determinados donde tratamos de desmitificar ese parámetro antiguo que existe acerca de qué es el abordaje de la adopción nuestra misión es viralizar comunicar con términos claros simples y entonces lo que queremos es preservar el antes el durante y el después de la adopción por supuesto en primera medida nosotros bregamos para que ese niño pueda volver a su lugar de origen a sus papás de origen hacemos lo imposible hacemos vinculaciones muchas veces lo logramos pero a veces no se logran y bueno ahí aparece nuestra frustración y bueno pero aparece la otra solución que es a través de una medida excepcional del juez donde ese niño puede ser este estar predispuesto como para una adopción por supuesto se lo prepara al niño se prepara a los futuros adoptantes bueno ustedes saben que la actriz Inés Esteves tiene dos niñas adoptivas y vamos a escucharla sí yo nunca estuve interesada en ser madre literalmente alrededor de los 30 decidí no serlo mi realización personal no pasaba por la maternidad me parecía que era una cosa muy seria que no era un plan que era una responsabilidad muy grande y que era algo para lo que había que estar preparada sí tenía mucha vocación de servicio que no sabía dónde plasmarla empecé a plasmarla recién con mis con mis clases y en cierta medida con mi con mi labor artística siento que nada mi vertiente de constructividad de de elegir caminos que tengan que ver con cosas que aporten y me va más por el lado de la comunicación que por el lado por el que le van en general a los artistas del aplauso y bla bla luego estando en pareja una pareja de larga data con un compañero que tenía el deseo de ser padre después de muchos años de negarme un día sentí algo muy particular que no tenía que ver con el llamado materno es algo para no explayarse en este espacio porque tiene mucho de realismo mágico así que prefiero obviarlo pero dije apa mira capaz que ya a esta altura de la vida con las cosas muy bien encaminadas quizá esté lo suficientemente madura como para acompañar a otros seres humanos a evolucionar nos anotamos para hermanos hasta cierta edad con enfermedades tratables o reversibles y aparecieron estas dos nenas que eran muy chiquitas y que lo que aparentemente tenían era un retraso madurativo yo despliego desde que abro un ojo hasta que incluso cuando me despierto a las 3 o 4 de la mañana y me doy cuenta que me olvidé de medio detalle ¿no? este es 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 titánico yo a veces miro y digo yo sería una productora ejecutiva de la hostia o sea porque porque de verdad la situación es 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 increíble o sea es increíble y a veces termina el día y miro para atrás y digo ¡fuá! loca o sea es mucho es mucho es demasiado es demasiado es difícil encontrar tiempo para vivir aparte de eso es es una tarea enorme no sentir algún tipo de de ¿cómo puedo decirlo? de la mejor manera posible algún tipo de 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 falta de confort cuando cuando decidís organizar todo para poder irte a tomarte un vino salir con amigos o sea vivís con la se van a lo del padre y yo vivo con la cabeza puesta en ellas ¿no? pero no porque quiero o sea no quiere viste incluso la gente que no entiende que no sabe que no conoce que te dicen bueno porque vos tenés que aprender a delegar te dan ganas de pegarle en la cabeza con un palo ¿entendés? porque no querés otra cosa más que delegar delegás de hecho delegás un montón y y haces la vista gorda frente a cosas que no están bien frente a cosas que no se resuelven bien que no se hacen bien que no les hace bien desde pensar en que no se olviden el mordillo y la gente no sabe de qué estoy hablando a la botellita que usa cielo para descarga digo hasta presentar los papeles en la obra social bueno presentar los papeles en la obra social viene la época de fin de año en donde hay que volver hay que volver a presentar en las obras sociales todas las prestaciones que atienden a cada niña ok esto equivale a psicopedagoga psicóloga teo ate tsc estoy abrumada se me olvidan el set el centro educativo sí que es psicomotricidad es terapia conductivo conductual es habilidades sociales bueno por supuesto no es fácil por supuesto cambia la vida ser mamá o papá el camino de las familias adoptantes es el título de nuestro programa de hoy y es un camino les pregunto a ver con avances y retrocesos seguramente sí me emociona mucho lo que dice Inés y me parece tan real desde cualquier óptica en la que uno pueda ubicarse como adulto responsable del desarrollo de la crianza sana de niños niñas y pensaba también bueno la enorme labor que tenemos los que estamos conviviendo en el hogar que es un lugar absolutamente necesario en la transición hacia otras familiaridades porque lo mismo que dice Inés es lo que los niños pasan niñas pasan junto a nosotros y es muy importante porque sin este tránsito sería imposible el pasaje a otra configuración quiero decir los niños tienen que ir resolviendo algunas cuestiones de sus duelos referidos a la familia de origen pero los transitan junto con otros con otras ¿no es cierto? esto no es un proceso individual es un proceso que se hace con otros y eso garantiza en cierta forma que esas heridas van a ir sanando y generando condiciones de disponibilidad para que ese otro armado tenga la perspectiva de ser bueno de ser disfrutable de procurar felicidad sí decía Inés Esteves no recuerdo si en el texto de la muestra parir no te hace madre procrear no te hace padre criar sí o sea el peso el acento está puesto en todo lo que implica la crianza así es así es no tiene que pasar solamente por nuestra panza la maternidad o la paternidad es un devenir es un desafío son los procesos de adopción son realmente un gran desafío ese también el término hijos del corazón o padres del corazón ha sido muy discutido ¿qué piensan ustedes? algunos dicen hijos del corazón otros dicen padres que han adoptado dicen son mis hijos del alma mi alma los eligió no yo así que todo es respetable nosotros no le ponemos no etiquetamos claro creo que también es interesante la evolución que hubo en relación a algunos aspectos como el ocultamiento o evadir preguntas todo esto se fue blanqueando digamos en primer lugar con los propios hijos adoptivos ¿no es cierto? por supuesto porque tienen derecho como tenemos todos los seres humanos pero tanto tanto más digo por las reflexiones que nos trajo a nosotros la dictadura ¿cierto? y los hijos y los desaparecidos creo que esa el tema de la identidad absolutamente que no es una cuestión fija tampoco ¿cierto? es dinámica pero que pero que tiene que ver con nuestros orígenes como sea que fueran y que por supuesto va teniendo evolución y decantando todo el tiempo quiero decir nadie es de una vez sino que va siendo decimos nosotros ¿no? cuando una familia o una pareja o una persona adopta un niño de la Fundación Juanito ¿cómo es ese proceso y qué es lo más difícil y cómo acompañan ustedes? bueno es un gran proyecto que tenemos de acompañar el antes el durante y el después como decían en un principio es a través de guiar de acompañar en este proceso que después viene la convivencia primero está claro el antes el adulto que no que tienen una ilusión una idea determinada acerca de de ese proyecto que sueña pero que a veces no tiene ni idea porque está también en la cultura nuestra la convivencia de estos viejos paradigmas y de los nuevos estos claros oscuros como usted bien decía Mirta del ocultamiento de tiene que ser bebé como para que parezca natural como decía Carla Villalta una antropóloga que estudió muchísimo acerca de de este tema de la adopción ¿no? ¿qué nos pasa como cultura? porque venimos de una cultura que nos ha impregnado de cosas que como que fueran naturales y no son naturales claro y también de prejuicios ¿no es cierto? muchísimos bueno en el próximo bloque va a estar con nosotros nuevamente Rocío Irala Hernández y ustedes también nos van a contar si vieron la muestra y si la tienen pendiente y por supuesto de paso invitamos a todos nos reencontramos enseguida bueno estamos todas asistencia perfecta vamos a ir y volver muchas veces a la muestra ¿la vieron? hermosa emocionante desde el primer desde la primera foto a la última y los textos maravillosos sentiste que representaba de alguna manera también el trabajo y todos los conceptos de ustedes sí porque además tuvimos la suerte desde la fundación en esta tarea que tenemos de también de comunicar las realidades ¿no? y hacer visible lo que pasa con nuestros niños con nuestras niñas hemos tenido la suerte este año en varios conversatorios y en uno de ellos tener Adopten Niñes Grandes que son es un foro del cual bueno muchos de los integrantes tuvieron su foto en esa en esa muestra y entonces conocíamos sus historias compartimos un poco las vivencias que tuvieron y y también nosotros les comentamos lo que nos pasaba justamente ante la el anticipo del encuentro del cual hablaba Rocío en el primer bloque que me pareció también muy precioso ¿no? Graciela ¿pudiste ir? me quedo pendiente pero lo vi en el conversatorio así que las fotos fueron alucinantes atrapantes hablan más de la historia de cada sin conocerlos ¿no? sí sí realmente cada una de las fotos transmite muchísimo ese clima familiar que han logrado y bueno supongo que eso no es de un día para el otro y que ustedes bueno acompañan muchísimo todo ese proceso hay un tema importante que es el de la escolaridad de los niños que están primero en la fundación antes de ser adoptados y como es Graciela el tema de la escolaridad bueno la escolaridad como decía en un principio se elige de acuerdo de acuerdo a cada niño a cada necesidad no son los chicos del hogar que van al mismo colegio sería muy simple para nosotros sin embargo en este momento son 11 o 12 12 12 12 me faltaba uno más y bueno eso es lo es el trabajo individual eso es lo que hacemos por ese niño de qué es lo que necesita se estudia se ve su subjetividad su nivel de aprendizaje cuál es la complejidad que tiene bien ya nos vas a contar si cuando los niños ingresan a la escuela los maestros saben que vienen de la fundación Juanito y qué trabajo conjunto se hace nosotros vamos a escuchar a un maestro a Rubén Egués Carriquiriri así de difícil que trabaja en la escuela 20 del distrito 18 de la ciudad de Buenos Aires y nos cuenta esto hola buenas tardes mi nombre es Rubén Egués soy director de una escuela de la ciudad autónoma de Buenos Aires una escuela primaria y pensar y con respecto a familias en adopción y niños adoptados es 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 albergar o alojar siempre lo concebimos alojar subjetivamente una singularidad ¿no? una un niño como como hay muchos otros ¿no? con con respecto a a una a una historia de vida que los recibimos en la escuela los alojamos los les damos un lugar ¿no? un lugar en una trayectoria escolar en pensar a ese niño y a su familia como hay muchas otras ¿no? como hay muchas otras hoy en día en estas épocas familias configuraciones configuraciones familiares diferentes heterogéneas pensar una pensar una singularidad ¿no? para darle un lugar particular ¿no? en una en una trama grupal institucional pensando pensando esa situación darle un lugar es con estas particularidades como otras es es darle palabra y escucha a los niños y a las familias es pensar su trayectoria escolar yo creo que una trayectoria escolar está tramada en una historia de vida es estar atento a estas a estos niños y intentar darles este lugar ¿no? un lugar que 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 tiene que tener para 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 desarrollar un 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 aprendizaje y desarrollar una trama una historia en esta escuela bueno con qué tranquilidad y con qué respeto ¿no? porque a ver yo supongo que puede haber niños que han tenido interrupciones en su escolaridad en su trayectoria escolar puede haber niños entonces en ese caso con sobredad puede haber niños que no hayan tenido ninguno de estos de estos problemas que no tengan problemas de aprendizaje y y y bueno entonces el tema es ¿cómo te ha ido a vos Rocío con la escolaridad de tu hija? No a mí me fue bien de todas formas hablando con muchos padres adoptantes digamos creo que uno tiene que ir y participar y explicar al docente a veces como por demás porque yo creo que debería haber un manual digamos no no desconozco cómo es el proceso cuando los chicos todavía están institucionalizados pero una vez que son adoptados y el chico entre tiene un apellido tiene una mamá un papá o dos mamás o bueno como haya sido la adopción existe siempre el trabajo por ejemplo de qué canción ponía tu mamá cuando estabas en la panza y no señora pueden hacer el mismo ejercicio haciendo otra pregunta siempre digamos hay como esa cosa en donde a veces quedan digo los chicos más grandes que son adoptados más grandes es bueno y por qué te pusieron cómo eligieron tu no hace la encuesta en tu familia de cómo eligieron tu nombre no no tengo ni idea o sea no hay forma de averiguarlo me parece que ahí hay una parte en donde la educación falla digamos debería tener un protocolo y hay pero en realidad directores que son mucho más inteligentes que otros y que tienen una bajada y hay otros que está como dejado a la suerte pero a partir de lo que vos contás creo que justamente eso hay que transformarlo en una oportunidad oportunidad de decir bueno hay chicos con una historia así hay otros que son no sé hijos de inmigrantes hay otros que son hijos adoptivos etcétera y poder hablar esto justamente en la escuela no eludir estos temas porque porque forma parte de la diversidad familiar totalmente rocio tocó un punto clave a ver que es lo de la escolaridad justamente ese niño que está todavía en la fundación que no está ni todavía ni con su familia de origen ni tampoco está preparado para una futura familia adoptiva y qué pasa a veces en las funciones de los directores incluso con los maestros no solamente con los niños que están en fundaciones sino también con la discapacidad hay mucha desinformación que se pida y traigan el video traigan las fotos de mamá cuando estaban en la panza y que este el dibujito y bueno entonces ahí se están negando historias diversas bueno por eso es nuestra función como comunicadores del tema es viralizar esto y tratar de ingresar por todos los centros educativos no solamente primarios secundarios terciarios y también desde la ciencia a mí me pasó que con Vanessa con mi socia cuando hicimos la tesis de la diplomatura de adopción hicimos una tesis donde investigamos desde desde el médico pediatra asistente social abogada psicóloga psicóloga social y bueno ninguno habían tenido una preparación acerca de los procesos de adopción entonces qué importante es para para todos los docentes para todos los que transmiten en el aprendizaje que somos todos aprendientes que todo esto se va modificando permanentemente como vos bien dijiste Mirta es una oportunidad de cambio entonces nosotros los comunicadores somos los transgresores así como fue Eva Giverti cuando empezó a ayudarnos este camino ¿dónde hiciste la diplomatura para aquellos que puedan estar interesados? en la Universidad Interamericana en la UAY y bueno ahí tuve referentes bueno que nos ayudaron a poder sumar aparte de mis 27 años de experiencia en la Fundación Juanito como asistente social tuve un trabajo de campo extra antes de ingresar a la Fundación y es lo que llevo en mi corazón siempre lo llevo a todos lados por eso eso es lo que nos apasiona y si tenemos que ser transgresores y golpear puertas y tratar de modificar este imaginario que hay acerca de la adopción bueno bienvenido sea ¿te interesó diplomarte porque sos mamá adoptante? no no tengo dos hijos tengo tres nietos soy trabajadora social y todo lo que sea lo que necesite la sociedad en forma colectiva a mi me interesa ¿y vos Gilda? yo creo que soy una mamá adoptante de mis cuatro hijos biológicos y me parece que esa es una tarea que tenemos que hacer todos y en ese sentido también decir que si no alojamos a todos los niños en sus diversidades a mi por ejemplo me extraña bastante que todavía aún hoy se sigue hablando de la familia en una idealización de la familia tipo totalmente porque eso está absolutamente detonado en las últimas décadas pero se insiste en el señores padres o las fotos esta debo decir también es una tarea que después de muchísimos años y porque creo que también nosotros hemos elegido una estrategia en la que no van todos los niños masivamente a un lugar también eso abre la oportunidad de un diálogo que es también un armado de vínculos con la escuela que es un lugar tantísimamente importante por la cantidad de tiempo que pasan los niños ahí pero además por lo que se cocina en esa trama de la que habla el director que me parece muy potente así es la socialización la socialización por eso iba a decir en los vínculos contanos Rocío ya la muestra tiene algunas semanas que repercusión tuvo si tuvieron algún tipo de devolución que es lo que le pasa a la gente la verdad que la devolución es increíble o sea da mucho placer ir porque todavía uno va al Recoleta y está la sala llena y lo que más nos gratifica a nosotros es que la gente verdaderamente se detiene y lee las historias nosotros pensamos bueno mucha gente va a entrar va a mirar las fotos y se va a ir y alguno se tomará el trabajo y todo el mundo y la gente se sensibiliza muchísimo la verdad que todas las devoluciones que tuvimos fueron buenas claro Inés decía Inés Esteves bueno abrir la cabeza y efectivamente leer esos textos lleva inevitablemente abrir la cabeza sobre el tema de la diversidad familiar y sobre cómo las historias de esos niños y de esas parejas o madres o futuras madres o padres se van samblando ¿no? porque el tema de la construcción del vínculo del proceso que eso implica es lo que queda más claro que es muy delicado nosotros estamos actualmente cursando por una niña pequeña un armado de adopción de familia por adopción pero también hay muchos otros niños y niñas esperando a mí me parece muy esperanzador Rocío porque es cierto que esas imágenes que tienen muchísima potencia ¿no? y generan un gran impacto llaman también a ese texto que tiene que ser palabra interiorizada ¿no? para entender también que a lo mejor le decimos familia a lo mejor le decimos de algunas otras formas pero la idea es que podamos ubicar a esos niños niñas en lugares amorosos ¿no? de alojamiento y de proyecto de vida nosotros tenemos muchos adolescentes y niños que se llaman mayores que son mayores de tres años mayores son mayores de tres años pero ¿quién estipula eso? lo estipulan las viste las pautas en este momento que ubican por ejemplo el registro nacional ¿no? pero digo para poder entender que cuando se los nomina como mayores en realidad tenemos un nivel de dificultad mayor porque como decían hay mucho fantasma mucha cuestión a desarmar para entender como decía Rocío también con anterioridad que todos vamos al encuentro con la historia previa eso es inevitable o sea que somos nuevos de toda novedad ahí y que tenemos algo muy precioso para hacer bueno nos damos ya te doy la palabra Rocío nos damos otra vuelta por la muestra y volvemos a vos La muestra trata sobre historias relacionadas a familias por adopción buscamos historias que tengan relación con la diversidad La idea es que todos los chicos y chicas y adolescentes que están en Argentina en alguna institución puedan acceder a una familia Lo que me pareció muy interesante de la muestra es que se habla mucho de cómo es en la práctica y de los casos más difíciles y la parte legal Las fotos son alucinantes los textos una trompada y un mimo al alma juntos porque es historias que duelen y que terminan hermosas en este caso cada una de las historias tiene una magia Te abre la cabeza el corazón te desarma te da felicidad esperanza alegría les va a encantar Bueno una por una de despedida Rocío No yo lo que quería decir es que se habla mucho de lo que pone la familia de un chico más grande es importante remarcar que el 90 y pico por ciento de las familias que se inscriben en la Argentina para adoptar piden chicos hasta 3 años y el 75 por ciento de los chicos que están en situación de adoptabilidad son mayores de 12 y uno dice bueno pero la historia pero lo que traen pero la dificultad es como y nadie piensa en la dificultad de ese mismo chico que tiene que de repente entrar a una casa desconocida con personas desconocidas digo el esfuerzo que hay ahí la necesidad de querer formar una familia de ser parte afecto y ser parte y vivir como viven todos deberían vivir todos los chicos me parece que eso también digo los chicos que forman parte de la muestra son chicos que apostaron que apostaron y que deben haber pasado momentos difíciles también en esa apuesta porque si a nosotros nos cuesta ir a un lugar desconocido y decir tengo que pasar la noche acá imagínate un chico de despedida Graciela bueno es nuestra responsabilidad como adulto de hacer recuperar los derechos de esta me emociono esta infancia vulnerada esta infancia vulnerada y bueno gracias Mirta por este espacio por esta convocatoria por tu programa que lo miran un montón de personas hace años gracias y por viralizar este tema y que la gente que esté escuchando hoy se vaya con nuevas preguntas para que no tenemos verdades simplemente tenemos experiencias de campo de vida que superan la ficción que superan las fotos acá en la fundación las tenemos y bueno si esto abre un espacio para que la gente indague para que pregunten para que desde lo simple se puede este proyecto de adoptar que realmente es desafiante seguro pero nos hace mejor personas si es una experiencia humana eminentemente de despedida bueno hablaría en el lugar de los niños de las niñas que son personas que conozco personalmente y muchas veces me pregunto como podrían no quererlos es que por eso digo me parece que tenemos que comenzar por lo comunitario en común aprender a alojarlos a respetarlos y creo que eso va a devenir justamente en la posibilidad de que armen algo con otros porque lo merecen y porque son nuestro nada más ni nada menos que nuestro futuro bueno muchas gracias a las tres nos vamos como siempre a la bibliografía y tenemos una primer propuesta y esto parte de la muestra sí ahora nos vamos a la bibliografía la primer propuesta es adopción es un modelo psico jurídico para los procesos adoptivos análisis acciones y propuestas concretas de abordajes esta es una publicación de María Federica Utero y Carolina Videta nos vamos a la próxima los procesos de adopciones de niños niñas y adolescentes desafíos para una adecuada integración familiar adoptiva de María Federica Utero y estábamos viendo antes efectivamente era el catálogo de la muestra les recuerdo entonces que pueden verla todavía en el centro cultural Recoleta todos los días esperemos que esté varios días más por el interés que la muestra provocó bueno y entonces me despido una vez más de ustedes les agradezco que hayan venido hoy al programa y me despido ahora de todos a ver la verdad es que la muestra lo que transmite es alegría transmite la alegría del encuentro de ese encuentro amoroso del que aquí se hablaba recordemos entonces la importancia de trabajar en las escuelas que no hay un solo modelo de familia y recordemos también que todo el proceso de adopción implica un aprendizaje de unos y de otros hasta que se van amalgamando por supuesto que pensamos que es un camino que vale la pena recorrer gracias a todos hasta la próxima semana auspició este programa CETERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires acompaña este programa es mucho más que los múltiplos de siete y que el futuro imperfecto de soñar más que teoremas de tales y de cuales